Una casa y un automóvil reciben impactos de bala. Las autoridades no logran detener a los responsables. Un automóvil y una casa fueron rafagueadas en la ampliación reforma. Luego de esto colocaron una cartulina amenazante. El reporte de los disparos se realizó al iniciar este martes, cuando los policías municipales se presentaron en el lugar de los hechos, se encontraron con un yeta blanco y una casa que había recibido los impactos de las balas acompañadas por una cartulina. Fue así como se realizó un operativo en la zona para dar con los delincuentes, sin embargo no se logró su captura. Es la segunda vez que sucede algo similar. Recordemos que en la colonia Los Lobos ocurrió lo mismo el pasado viernes donde una Grand Cherokee fue baleada y tampoco hubo detenidos. La dirección de Arturo González puede llegar a los 1.600 ejecutados. En lo que apenas van 14 días del mes de julio ya se han registrado 87 homicidios, lo que equivale a 1.072 muertes violentas en todo el 2020. Conforme transcurre el tiempo, las balaceras y las muertes en Tijuana han incrementado desde el pasado mes de octubre del 2019 hasta la fecha, registrando 1.551 muertes. Tan solo hoy se denunció un homicidio en la colonia San Ángel. El cuerpo del hombre fue encontrado sin vida y encodijado con evidentes marcas de violencia. El caso quedó bajo la Fiscalía General del Estado y peritos criminalistas. Mientras que en la colonia Ampliación Reforma, un vehículo y una casa recibieron impactos de bala, junto a una cartulina con mensajes amenazantes. Amigas y amigos mexicalenses, una de las prioridades del gobierno municipal es el mitigar los efectos del COVID-19 en la economía de la ciudad. Uno de los sectores más afectados ha sido el restaurantero. Quiero agradecer su solidaridad, pues desde el inicio de la pandemia atendieron las recomendaciones del sector salud y limitaron su servicio solo para llevar. Ante la reactivación gradual que se dará en la economía y sus sectores, queremos dar a conocer esta mañana la siguiente gestión para apoyar al gremio gastronómico y restaurantero, uno de los pilares de nuestra ciudad. Se ha logrado gestionar que pueda haber créditos desde los $15,000 hasta los $50,000 pesos, dependiendo del distribuidor crediticio de cada restaurantero. El beneficio incluye a empresarios tanto de Mexicali como de Nuestro Valle y del puerto de San Felipe. Subrayar que dichos créditos serán con 0% de interés y en supermercados locales como Superchivas, Distribuidor Arrembao, Calimax, Smart & Final. Esto también con el objetivo de fortalecer la cadena local de consumo y empleo. Quiero puntualizar que más de 30,000 familias dependen directa o indirectamente del sector restaurantero en nuestro municipio, por lo que estoy segura que de esta medida será una forma importante para reactivar la economía en Mexicali, Nuestro Valle y San Felipe. Se trata de un trabajo en gestiones que no fueron al azar. En todo momento se trabajó de manera conjunta con la Canirac, encabezada por Miguel Ángel Torres y por Alfonso Vildósola, quien está al frente de la coordinación de fomento y desarrollo económico. Trabajaremos fuertemente y unidos para fortalecer y reactivar al sector restaurantero. Además de adelantar que en los próximos días daremos a conocer de manera formal el plan de reactivación económica para Mexicali, de la mano con los sectores productivos y los expertos para regresar de manera segura a la nueva normalidad. Quiero agradecerles a todas y todos el apegarnos estrictamente a las medidas indicadas por el sector salud. Estoy convencida que si las respetamos poco a poco y de manera escalonada iremos regresando a la nueva normalidad. Los quiero mucho, los quiero sanos y los quiero vivos. Muchas gracias. Para más información consulta nuestro portal web www.tjcomunica.com y no olvides también estar activo en nuestras redes sociales. Tijuana Comunica, el medio digital de Baja California.